Arrancamos tarde, Jorjito, así que tiene que acelerar hoy, eh. Va la pelota para la ubicación de Spilicueta, Spilicueta para Busquets, Busquets va tirando arriba, allá corre Marcos Asensio, se hizo un nudo calvo, va dominando Asensio, se rehace calvo Francisco para sacar la pelota yendo al piso, tira de izquierda, el útil cae en la mitad de la cancha, lo captura Busquets, Busquets para Dani Olmo, Dani Olmo ya rima, va contra el área, tira, buscando sobre el otro sector de la cancha, devuelve calvo, después Borges, la baja Busquets, lo tiene España embotellado a Costa Rica, la pelota viene a la derecha, fue para la ubicación del número 9, ahí la tiene Gaby, Gaby para Busquets, Busquets en la mitad del terreno, va mandando para Pedri, que va armando el ataque, jugando por la izquierda para Jordi Alba, ya está de nuevo Marcos Asensio, va a haber recibido ahora el futbolista del Madrid, tocando para Gaby, devolviendo para Asensio, jugando para Busquets, la tiene Busquets, Busquets para Jordi Alba, Jordi Alba por el medio, el que recibe Dani Olmo, el que la tiene es España, balón que va dentro de Gaby, para Olmo, para Olmo, está bien el gol, 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 España Dani Olmo, la controló, la dominó, y cuando salió Keylor, se la pinchó, por encima con un toque sutil, se hace justicia, a los 10 minutos, gana España, y está bien, habrá que revisar, dónde estaba Dani Olmo cuando recibió la bola, después, una definición, 10 puntos, gana España, 1 a 0, y olé, Señores, golazo de España, golazo del futbolista Dani Olmo, del Leipzig de Alemania, una jugada extraordinaria del equipo español, toqueteando la pelota en forma intelectual, un pase de ensueño por encima del zaguero de Costa Rica, y después, el dominio notable, el giro mejor, y la definición exquisita de Dani Olmo para poner la apertura del tanteador, para mí parte habilitado, para mí el gol va a subir al marcador, España, se pone por delante, gana bien, aquí en Catar. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, 1470 AM, con nuestro relator directamente, de Finestadio, en Doha, Catar, Marcilo, Chilo, Sanzo, triple... Aspiricueta y la pelota, Aspiricueta otra vez, para Rodri, Rodri con la porter, se queda Costa Rica, Claudio, todos detrás de la línea del balón, no se mueve de ese 4-4-2, con el que salió a jugar a pesar de ir perdiendo el partido, ya me lo contás, porque viene la pelota para Jordi Alba, Jordi Alba prepara el centro, Asensio, en España, Marcosa Asensio, el número 10, recibió, conectó el centro de Jordi Alba, y la mandó a guardar, para que festeje Felipe en el palco, para que festejen todos en España, Marcosa Asensio con el segundo, demasiado España, demasiado, 20 minutos, 2 a 0. Golazo nuevamente de España, qué bien que juega el fútbol de esta selección española, qué paciencia que tiene para armarla, buscaron la trepada de Jordi Alba por el sector izquierdo, un centro preciso, perfecto para el hombre del Real Madrid, apareció Marcos Asensio, definió de primera, cruzado abajo contra el palo izquierdo, nada que hacer para Carlos Navas, gana España 2 a 0, gana y se luce en Catar. Es otro golazo, de Superfútbol, en Radio Uruguay, respira cristal. Estás escuchando, Superfútbol por Radio Cristal, del Uruguay, viviendo del Mundial Qatar, 2022, allá lejos en Doha, nuestro relator, Marcilo Chilo Sansón. Bueno, Dani Alves, toma la pelota, ¿no sabés qué? Estoy tratando de afinar el oído, porque empiezan a cantar en la cancha, México, México, ¿no? Los hinchas aztecas que están en el estadio, se hacen sentir, va la pelota sobre el área, ¡Penal! cayó en el área un hombre español, quitó el árbitro de Emiratos, la pena máxima, no pude divisar de quién se trataba, ahí está Jordi Alba, es en definitiva el número 18, el que cayó víctima de infracción, marcó el disco blanco, Mohamed, Mohamed, y España, a los 29 y medio, tiene por Ferran Torres, la posibilidad del tercero. Sí, señor, penal claro, le pisa el pie de apoyo, el futbolista de Costa Rica, y lo marca perfectamente el árbitro, Mohamed, para que España tenga la chance, de marcar el tercero, es mucho más España, hay un solo equipo en la cancha, Costa Rica sufre el partido. Y estás escuchando superfútbol, el árbitro de Emiratos, y va a pegar Ferran Torres a la pelota, uno a los 10, uno a los 20, y este puede ser a los 30, va a acomodar de pierna derecha, le va a entrar, ahí está Ferran Torres, va a dar la orden el árbitro, un gol cada 10 minutos, créanme, muchísimo lo que está jugando España hoy en Altumama, te lo contamos por Cristal, se mueve Keylor Navas, bailotea de un lado y del otro, da la orden el árbitro, llega Ferran, viene Torres, gol, gol, España, Ferran Torres, arqueo para un lado, la izquierda Keylor, pelota, manza a la derecha, no engañó notablemente Ferran, con el tercero, es baile, España 3, Costa Rica 0, Oreja, Rabo, Verónica, todo lo que quieran, es un dará y te verlo, a este equipo, hoy jugar al fútbol, 3 a 0 con España, notable jerarquía para rematar la de Ferran Torres, con mucha clase fue, remató contra el parante derecho de Keylor Navas, que voló hacia la izquierda, y en 30 minutos, España gana por 3 a 0, sentencia el encuentro, se terminó el partido, lo que resta de aquí en más, será para ver el show español, Costa Rica tendrá que ir pensando, en el próximo encuentro de la serie, España sabe, salvo un milagro, que ya tiene los primeros, de los 3 puntos del mundial, es otro colazo, de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal, triple W, tu mayorista punto hoy, se mete Ferran Torres en el área, y al cuarto de España, gol, gol, de la jubil, de la roja, de Ferran, de Torres, hizo un lujo, no le salió del todo bien, no esperó calvo, arrodillado, le quitó a medias el balón, pero fue porfiado, Torres, para buscar otra vez la pelota, para conseguirla, para girar, y para definir, en el área chica, contra un palo de Keylor Navas, es el cuarto de España, el cuarto de la furia, la mejor expresión, hasta ahora, de la Copa del Mundo, esta, la del asturiano Luis Enrique, lo hizo Ferran, doblete para él, que también, se suma a la lista, de los máximos goleadores, hasta acá del Mundial, señores, otro lindo, junto a Español, una pelota puesta, para Ferran Torres, que dominó, como decía Marcelo, calvo, el zaguero, lo esperó, de rodilla, para tratar, que no pasara, sin embargo, Brian Oviedo, tampoco pudo impedir, que Ferran Torres girara, rematara, cruzado por debajo, del cuerpo de Keylor Navas, ponga el cuarto, y llegue a lo más alto, de la punta de la tabla, España se florea, decíamos que podíamos esperar, más goles españoles, en ocho minutos, llegó el cuarto gol de España, Es otro golazo, de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, Respira Cristal, Estás escuchando Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, 1470, con un equipo de otro planeta, Vendrá Conde, para relatar a Bélgica, otro de los equipos, que me gusta ver, tiene, muy buenos futbolistas, un entrenador, que trabaja desde hace mucho tiempo, como el español, que dirige a Bélgica, cabalde, valde a Morata, Morata con Takaylor, Kailor mete la mano, quedó la puerta vacía, otra vez toma Morata, fuerza para Gaby, GOOOOOOOL, 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 golazo de España, este también, puedo decirles, es Gaby Gól, una volea en total, del número 9, una jugada de Báile, que tiró para Morata, Kailor, el pobre Gaba, fue al piso, la pelota venía, otra vez para Morata, que lejos, como goleador, de buscar el arco, tomó un segundo, asistió a Gaby, que venía entrando, desde la media luna, y este le dio de volea, abajo, la pelota pegó, en la base del caño zurdo, y se mandó a guardar, canta lotería, España, un delight, 5 a 0, Gaby lo hizo, es otro golazo, de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal, estás escuchando Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, 1470 AM, con un equipo de otro planeta, directamente, desde Doha, en Qatar, el relator del Mundial, Marcilo Chilo Sanzó, Gale, estoy buscando a mi buen amigo, Manolo el del Bombo, a ver si lo veo por el estadio, hay un par de bombos, ahí en la zona, donde está Unai Simón, defendiendo el arco, hay una bandera de Elche, una bandera asturiana, pero no, no logro ver, al legendario Manolo el del Bombo, que acompaña siempre, a España en los Mundiales, la pelota la viene teniendo, Gabi, Gabi juega sobre la derecha, para la ubicación de Nico Williams, la tiene Nico Williams, va a escapar Nico Williams, va a llegar al fondo, manda al centro, no va a ser rebote, viene el sexto, vino el sexto, ¡Gol! En la España, Soler lo hizo, llegó la media docena, Williams invadió por velocidad, como puntero derecho, llegó el fondo, centro, arras de suelo, Keylor Navas, salió, metió la mano, quedó el rebote largo, y Carlos Soler, define en el minuto 90, para ponerla contra un palo, con puerta vacía, sexto de España, que viva España, 6 a 0, ante Costa Rica, es otro golazo, de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal, estás escuchando Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, 1.470, Aime, respira Fútbol, respira Mundial, respira Catar, 20-22, con nuestro relator, en Catar, Marcilo, Chilo, Sansó, que se hiciera malo, el trabajo de Costa Rica, pero bueno, lo veremos, con el devenir de los partidos, 8 minutos, más se han dado, de adición a este encuentro, les dije que el partido, iba a terminar, con media docena, puede ser que me quede, hasta corto, porque va Morata, por el séptimo, ¡Gol! ¡Gol! De España, de Morata, faltaba el de Álvaro Morata, otra jugada colectiva, otro toque de balón, para acá, otro movimiento, para allá, de izquierda a derecha, vino la pelota al medio, se la dieron al 9, de referencia, que entró en el segundo tiempo, y Morata, se encargó del resto, balón abajo, contra el palo de derecha, España a 7, Costa Rica a 0, tremenda noche española, en Altumada. Señor, el colectivo fantástico, del equipo español, la verdad, recibir el futbolista, Dani Olmos, que de primera jugó para Morata, y por la presencia, del guardameta, Carlos Navarro, siempre, se flore, hace lo que quiere España, ocho minutos, es un despropósito, 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 que hacía rato, el partido, es otro golazo, de Superfútbol, en Radio Cristal, del Uruguay, Respira Cristal.